Música Mi canto lastimero es pa' hacerte un llamado Porque estoy cansado de vivir tan solo Y yo estoy convencido que con tu presencia De mi la tristeza se aleja enseguida Ay, yo quiero que ilumines con tus ojos El oscuro sendero de mi vida Yo quiero que ilumines con tus ojos El oscuro sendero de mi vida Música Es que me he dado cuenta que de esta manera Mi vida no es vida, soy un fracasado Y pienso que contigo cambia mi destino Tu eres la esperanza que ahuyenta el dolor Hay un hombre cuando sufre por amor Constantemente vive preocupado Y un hombre cuando sufre por amor Constantemente vive preocupado Si un árbol para vivir necesita De la sabia que le da vida y vigor Ay, así necesito yo de tu amor Y la ternura que hay en tus caricias Música ¡Ay, hombre! Lo más desesperante para un fiel amante Es no tener presente a la mujer que adora Porque vive afligido y siempre pensativa Aunque tenga confianza en aquella mujer Ay, oculta su guayabo al parecer Pero en su rostro se me la zozobra Oculta su guayabo al parecer Pero en su rostro se me la zozobra El día que tú te fuiste Aunque quedé muy triste No fue tan hiriente mi melancolía Pero a pesar del tiempo comenzó el tormento Que poquito a poco me ha hecho tanto daño Ay, esa está la razón de mi llamado En mí ya no es posible la alegría Esa está la razón de mi llamado En mí ya no es posible la alegría ¡Pero cómo! Música Si un árbol para vivir necesita De la sabía que le da vida y vigor Ay, así necesito yo de tu amor Y la ternura que hay en tus caricias Música 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 Gracias por ver el video.